Ahí está Este es el parque Nicole Está con una excavadora Ahí con Norman Allá viene Roy En su lugar preferido Ahí acá El superjuego De Steffi Parece una cavada pero es buenísimo ¿Verdad Steffi? A ver Allá Tan tan Nicole tiene miedo Norman Saltando como peloteo Roby Y la gorda Este es el baño Y este es todo el parque Sí, voy a filmar Allá es Quieren ver todo Allá es más solo Ahí no Ya no Ya no